Como sabes, Pino, estamos en una cruzada, la última cruzada de los guardianes de la moral. Este verano estuvimos muertos unas horas y vimos la luz. Nuestro deber es juzgar moralmente a España. ¿Cómo? Pues juzgando la moralidad de sus representantes. Así que hemos ido al Congreso y hemos traído a un Menda al que someteremos a nuestro juicio moral. Lo primero, ser respetuosos con vuestro invitado, un Menda. Y además, mira que traer al pobre invitado amordazado y con una capucha puesta. ¿Puedes soltarle? No, yo le puedo soltar, pero es que... ¿Se ha resistido a venir? No, ha venido voluntariamente, pero preferimos el dramatismo de que entre con la capucha y la gente no le vea la cara hasta el último momento. Se llama Joan. Este señor se llama Javier. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Disculpa las formas, por favor. No solemos hacer así las entrevistas en la SER, pero esta gente... Espero que no. Hemos cogido al primer señor que hemos... Pero sabéis quién es, ¿no? Y sabéis de dónde viene y de qué partido es. Y los que se ha hecho y que es uno de los políticos más valorados de este país. No, ¿de qué partido es? ¿De qué partido eres? Bueno, soy de Compromís. Soy de Compromís. Compromís. No me suena. O sea, no tenéis ni idea de quién es este hombre. A ver, Pino, yo qué sé. No, a ver, o sea, nosotros vamos al Congreso y al primero que está así un poco despistado, con argucias y engaños nos lo traemos a la SER, pues como se hace siempre en esta emisora, Pino. Bueno, Joan, tu cometido aquí es muy importante. Vamos a someterte a un examen ético riguroso para inspeccionar tus entrañas morales y valorar si eres buena o mala persona. Es así de simple. ¿Estás dispuesto? ¿Estás de acuerdo? Por supuesto. Qué lujo, qué bien, muy bien. Así a priori, en una escala del 1 al 10, siendo el 1 la persona que pone el aire en las bolsas de patatas y el 10 la persona que pone las patatas en las bolsas de patatas, ¿tú qué nota te pondrías como persona, del 1 al 10, siendo honestos? Yo me pondría, en fin, un 6, un 6 y medio. Un 6 y medio. Una ética media, digamos, ¿no? Una ética de andar por casa, ¿no? Sí, pero 6 es muy poco. Una ética valenciana, podemos decirlo. Para un representante... Bueno, de algunos valencianos. Bueno, así luego, si se le da bien, sube, sabe que va a subir nota, o sea, que es una buena estrategia. Bueno, es un buen punto. Vamos a poner a prueba tu catadura moral con el juicio justo. El juicio justo. Disculpa, Joan, las sintonías tampoco son nuestras, son de estos... La serie es más seria que esto, ¿eh? Bueno, el mecanismo es el siguiente. Vamos a hacer girar lo que llamamos la rueda de la vida y esa rueda va a señalarte un dilema moral. Entonces, según cómo respondas a ese dilema moral, te daremos puntos de bondad o de maldad y al final del concurso estarás situado en alguna zona de la escala de la virtud, que es un marcador moral que tenemos nosotros y que va del 0 al 10. Bueno, tú arrancas siendo neutral, que es ni bueno ni malo. Empiezas como tío legal o, como se dice ahora, equidistante. Y según lo que vayas sacando, te diremos cómo acabas, si peor o mejor. Son dos dilemas. Si aciertas ambos, sales de aquí con la moral alta. Si fallas ambos, pues toda España sabrá que eres una alimaña. Y si aciertas uno y fallas otro, pues desempatamos con un examen tipo test al final. Es fácil la mecánica, no sé si hay alguna duda. Muy claro. Insisto en pedirte disculpas, Joan. Bueno, basta ya, Pino, de pedir disculpas, que cada vez, hombre, ya está bien. Bueno, antes de empezar, ¿eres alérgico a algún tema, alguna cuestión que digas esto me provoca urticaria, no quiero que salgan el dilema? No. Al principio no. Estás abierto. Muy bien, pues ningún problema. Bueno, pues acciona, Joan, tú mismo la palanca y que gire la rueda de la vida. Dale, dale. La rueda de la vida. Ahora, venga. Bueno, pues Pino, la rueda de la vida ha señalado la letra R, que corresponde al dilema titulado El dilema de los robots de pueblo. Pino, lee el dilema tú mismo. Bueno, Joan, eres el presidente de La Rioja, hipotéticamente, hipotéticamente en La Rioja hay un pueblo llamado Villatornillos, que desde hace cientos y cientos de años está habitado por robots de pueblo. Son cíborgs rurales que cultivan circuitos de forma tradicional y viven en el campo. El Villatornillos es próspera, pero se quejan de que les falta infraestructura, especialmente electricidad. Estos robots del pueblo necesitan más electricidad para cargar sus baterías por la noche mientras duermen. Y la única manera de proporcionarles el alimento eléctrico que necesitan es construir una nueva presa que inundaría una reserva natural de la biosfera. Los ecologistas, lógicamente, se oponen. Los robots, que son ciudadanos al fin y al cabo y tienen derecho a voto, insisten en que si no se construye la presa acabarán muriendo o deberán marcharse a las grandes ciudades. Bueno, entonces la cosa es, inundas una reserva de la biosfera para tener más energía y salvar la vida de miles de robots de pueblo, o bien proteges la reserva natural, pero condenas a los robots a quedarse sin batería y eventualmente morir. Bueno, ya habrás estado en otras entrevistas en la cadena SER, así que sabes que tienes exactamente un minuto para responder. Esa norma no existe, pero... Esa norma existe. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pues intentar buscar la tercera solución. Es decir, yo creo que es compatible, es compatible buscar la energía que falta a estos ciberrobots y, evidentemente, poder mantener esta reserva natural y que mis nietos pudieran seguir disfrutándola. Por tanto, apostaría por energías renovables que seguramente podrían mantener viva esta reserva. Es hábil, es hábil. Viene entrenado, viene muy entrenado. Claro, no puedes resolver un dilema, una tercera opción. Nosotros nos vemos en la obligación de ponerte entre la espada y la pared. O sea, no te podemos dar esa tercera vía que buscas, porque entonces, claro, el dilema se complica y estaríamos aquí toda la tarde. Entonces, solo hay dos opciones. O sea, o salvas los robots... Que son votantes. O inundas la reserva. O sea, entendemos tu argumento... Sabiendo que si no construye la presa, es posible que no vuelva a ser presidente de La Rioja. Claro, porque los robots votan. Sí, sí. Tienes que elegir A o B. Si tengo que elegir, elegiría mantener la reserva natural. Mantener la reserva. Muy bien. Pues ahora te vamos a desvelar cuál hubiera sido o cuál es la respuesta correcta. Y la respuesta correcta es no construir esa presa. No construirla. Y te vamos a explicar por qué. Satisfacer las demandas de los robots y acabar con una reserva natural solo puede hacerse desde un punto de vista cortoplacista. Y el hombre tiene la obligación de pensar a muy largo plazo. No a 10 o 20 años vista, sino a cientos miles de años vista. El filósofo noruego Arne Naes, Naes con dos eses finales, dice que hay que pensar como una montaña, dando a entender que aunque nosotros vivamos muy pocos años, en realidad el cosmos es mucho mayor y mucho más lento que nosotros. Según este filósofo noruego, que me cae muy bien, proteger al medio ambiente es esencial porque formamos parte del medio ambiente, formamos parte de la biosfera y por tanto comprender nuestra responsabilidad para con todos los demás seres vivos es una obligación. Hay que pensar en los intereses a largo plazo del medio ambiente en su conjunto, y no solo el del hombre, pero en este caso de estos robots de pueblo. Por lo tanto hay que buscar otra solución, pero la reserva de la biosfera sería más valiosa, y esto es muy radical, que las vidas de cientos de ciudadanos, porque sus vidas son más cortas, seguro, que la vida del ecosistema. Bueno, pues has contestado bien. Has acertado, has acertado muy bien. Son dos puntos. Vamos ahora con el segundo dilema, ¿cuál va a ser? Pues depende de lo que señale la rueda de la vida. La rueda de la vida. ¡Oh azar! ¡Oh fortuna que cae sobre nosotros con una fina lluvia que recorre nuestra piel desnuda! ¿Cómo te gusta esta? ¿Qué nos deparará la caprichosa voluntad de la fortuna? ¿Cuál será el dilema? Bueno, es que está muy bien en gracia. Venga, va. Parece que la rueda de la vida apunta a la letra A que corresponde al dilema titulado El cafelito urgente. A ver, Pino, cuéntanos, ¿de qué va este dilema? A ver, pues Joan, te estás durmiendo, hipotéticamente siempre, te estás durmiendo, necesitas un café de forma urgente, así que sales del Congreso a toda prisa y te diriges al bar que hay enfrente que se llama El Aperitivo Español. Tienes dos euros exactamente para tu café, ¿no? El dilema está mal planteado porque todo el mundo sabe que en el Congreso hay un bar completamente gratis, con barra libre de gin tonics a todas horas, cubertería de oro, camareros desnudos que hacen masajes, pero bueno, es hipotético. Claro, lo podemos confirmar esto. No, lo puedo desmentir, categóricamente. Tú te vas a toda prisa el aperitivo español con tu monedita de dos euros, pero justo antes de entrar te asalta un mendigo que te pide dinero. Y casualidad necesita dos euros, que es justo el dinero que llevas. Si le das el dinero te quedas sin café, pero le habrás ayudado temporalmente. Si no le das el dinero podrás tomarte tu café y volver corriendo al Congreso para trabajar a pleno rendimiento por España como haces siempre. Pero hay otro problema, y es que existe la posibilidad de que esos dos euros el mendigo se los gaste en vino, en el aperitivo español. Así que, ¿qué haces, Joan? Prestar una ayuda temporal que probablemente sea mal empleada, además, o trabajar a pleno rendimiento en el Congreso a fin de garantizar un futuro mejor a largo plazo. Tienes un minuto, como siempre en la serie. No hay un minuto. Bueno, en principio vería qué persona es la que está pidiendo. La persona, te digo yo, es Jorge Eluñas Negras, se le conoce por este nombre, y te puedo asegurar que se gastará el dinero en vino segurísimo. Y se ve venir, además. Se ve venir. Si se va a gastar... Vamos, yo no necesito un café para trabajar. Eso... Bueno, claro. Hipotéticamente. Hipotéticamente. Eso dicen todos los políticos. Esta es la primera. Nadie se ha dormido jamás en el Congreso. Nadie, nadie. Pero vamos, si tuviera que, entre el dilema de tomarme un café y, en fin, y no saber seguro si esta persona se lo tomara con vino o se pudiera tomar una hamburguesa de esas de euro, de euro y medio, pues probablemente le daría los dos euros y me privaría de tomar el café. Yo creo que se puede renunciar a un pequeño placer y, a lo mejor, ayudar temporalmente, aunque solo sea por una mañana a una persona. Jorge Eluñas Negras. Es de esos mendigos violentos, ¿eh? Bueno, bueno, ya ha dado su respuesta. Ahora es violento. Bueno, pues vamos a decirte ahora cuál era la respuesta correcta al dilema titulado El aperitivo español. La respuesta correcta es no darle al mendigo los dos euros en ningún caso. Vamos a explicarte, aunque suena mal, pero vamos a explicarte por qué. Y vamos a remitirnos a Nietzsche, conocido informalmente como Mr. Nixon, conocido más informalmente aún como Bigote Loco, conocido incluso más informalmente como Syphilis Joe, conocido más informalmente aún como Power League... Por favor, te estás inventando los aportes y sigue avanzando porque... Bueno, a ver, Nietzsche no habría dado dos euros. Él entiende que valores como la compasión, la caridad o la frase Bienaventurados los Pobres no hacen sino invertir los valores originales de los hombres buenos. Nietzsche no puede decirse que fuera un demócrata de toda la vida. Él cree que hay gente más dotada que otra. Cree que hay líderes cuyo trabajo es más importante que el de los demás. Y en este caso, pues serían los diputados. Los diputados. Estos líderes, los diputados, pues son mejores que el resto. Estos sois, ya se ve, más fuertes, más guapos, más ricos. Y eso es bueno. En cambio, ser pobre no es bueno para Nietzsche. No, no. Es ontológicamente malo. Entonces, Nietzsche tampoco sería partidario de la tiranía, pero cree que esos líderes pueden trabajar por el resto y hacer avanzar la sociedad. Y de hecho, es de alguna manera como lo del filósofo rey de Platón. Y cree que esta verdad va más allá de la moral. No hay que sentirse culpable por no ayudar al mendigo. Sino que, bueno, las cosas son así. Entonces, él habla de esto de que hay que estar más allá del bien y del mal, del sentido extramoral de la vida. Sí, lo que pasa, ¿sabes? Eso lo dice Nietzsche. Claro, y eso no significa que esa sea la solución al dilema. Porque todo el mundo sabe que las ideas de Nietzsche... Bueno, Nietzsche no trabajaría en la cadena C. No trabajaría en la cadena C. Por ejemplo. Ya lo sabemos, ya lo sabemos. Tendría un videoblog hoy en día con muchas letras. Pero, Pino, a ver, ¿tú llevas un tatuaje de los guardianes de la moral en las nalgas? Porque yo sí llevo uno, y se ha llegado otro. Y eso nos da la capacidad para decidir lo que está bien y lo que está mal. Ah, el tatuaje, ¿no? Claro, y la solución al dilema es la que hemos dado. Entonces, si quieres ser un guardián de la moral como nosotros, pues te haces el tatuaje en la nalga, como me hice yo, y ya está. Bueno, a ver, vamos a repasar el marcador de nuestro concursante hoy, Joan. Ha acertado el primero. Ha acertado el primero, ha fallado el segundo. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es ahora ir al test final. Es el test que lo va a decir todo. El test final. Y hoy el test final se titula frase de Rajoy de Moncloa o de Aristóteles. Sí, yo voy a decir frase si tienes que decir si son de Rajoy de Moncloa. No mires la chuleta. O de Aristóteles. No es fácil, ¿eh? Hay muchas opiniones y las entiendo todas. ¿Rajoy de Moncloa o Aristóteles? Yo creo que es Rajoy. Rajoy de Moncloa, muy bien. Consultamos, pues, no de los fines, sino de las cosas que para... Consultamos, pues, no de los fines, sino de las cosas que para ellos se requieren. Es complicada. Es muy rajoyana en su formulación. Sí, porque sería un... No, este no es de Rajoy. Esto es Aristóteles. Esto es Aristóteles, muy bien. Correcto. Son muy similares. Lo que pasa es que el que tiene que tomar la decisión debe hacerlo con prudencia y siendo consciente de las consecuencias de la decisión que toma. La prudencia aristotélica, esa virtud tan importante en su ártica. Yo creo que este es el último Rajoy, el Rajoy de estos días. Muy bien. Muy bien. Pero Rajoy es eterno. Da igual que sea el de estos días. Rajoy late 17. Muy bien, muy bien. Hacer las cosas conforme a la razón. En eso consiste la virtud. Rajoy o Aristóteles. Aristóteles. Bueno, bueno. Las ha acertado todas. Las ha acertado todas. Muy bien. Oye, pues, Polín. Me queda impresionado. Digamos que no ha aprobado con nota, pero ese seis y medio que ha dicho sería aproximado. Sí. Un poco a su escalada. Bueno, ha hecho cuatro de cuatro en el test final, así que le podéis dar un premio. Le vamos a dar la túnica oficial de consolación de los guardianes de la moral para que reflexionen el Congreso con el atuendo adecuado. Y ahora vamos a despedir a Joan, a nuestro invitado de hoy, con un aplauso enlatado que nos ha costado cinco euros. Gracias, Joan. Muchas gracias, Joan. Muchas gracias. Y hasta la semana que viene, Pino. Nos da recuerdos por el Congreso. Hasta luego. Hasta luego. De vuestra parte. Me tiro ya la vacuna.